En el tramo 1 siguen los trabajos de la estación de Escárcega-Campeche, que ya registra avance de 60% en edificios y 50% en la obra civil del cuarto de máquinas. Actualmente se habilitan columnas y traves para el segundo nivel donde se encontrará el andén, mientras en el primer nivel, que está casi terminado, se ubicarán taquillas, elevadores y oficinas. En Palenque, Chiapas, se intensificó la construcción del nuevo boulevard que conducirá la estación del tren en esta ciudad, con trabajos nocturnos en la conformación del terraplén y estabilización del suelo. En el tramo 2, en el libramiento Campeche, continúa la colocación de traves para el viaducto de La Hoya. También avanza el armado de varillas para el paso vehicular que cruzará la carretera para llegar a la estación Etzna. En el tramo 3 continúa el acopio de balasto que llega a través del Puerto Progreso Yucatán, procedente del puerto de Veracruz. A Puerto Progreso han llegado 33 barcos y el más reciente fue el primero en su tipo, que atracó con más de 21.000 toneladas de balasto para ser transportado a los centros de acopio ubicados en los municipios de Chocholá y Tishpehual. En el tramo 4, avanza la construcción de la nueva autopista Mérida-Cancún y de la vía férrea. También sigue el vertido de balasto a lo largo del trazo. Hasta el momento se han tendido más de 38.000 metros cúbicos de la piedra volcánica. Actualmente en todo el tramo 4, las obras en proceso se realizan a través de 230 frentes de trabajo. El Tren Maya avanza. Es 18 de noviembre, estamos en la planta combinada. Esta es la planta donde llega el petróleo, es la primera planta. Estamos en medio de todos los accesorios que se utilizan para la integración. También son codos, son tés, hay mucha gente trabajando las 24 horas. Traemos grúas, que estas grúas sirven para subir las tuberías. Son alturas pues bastante considerables. Es aquí donde se tiene que meter la primera carga. Estamos trabajando muy duro. Les vamos a mostrar imágenes de las demás plantas. Esta refinería es de alta eficiencia energética. Va a producir su propia electricidad a través de un sistema de cogeneración eléctrica. Vamos a mostrarles imágenes de la parte que se recibe todo el drenaje pluvial y también el drenaje químico. Muchísima ingeniería, pero lo más importante es todos los trabajadores mexicanos que están haciendo posible esto. Hoy es 25 de noviembre y desde Dos Bocas es una muestra nada más de las mujeres que están construyendo esta magna obra. Mujeres jóvenes preparadas con un gran amor a México. Y hoy desde este rincón, desde esta gran obra, queremos hacer patente que las mujeres en México todos los días nos preparamos, todos los días convivimos y que se trabaja en este gobierno de la transformación, en la igualdad y en la equidad. Desde Dos Bocas nosotros decimos ¡Vivan las mujeres! Buenos días. Estamos en la estación Candelaria, en los trabajos de la nueva línea 1 del metro, estoy con Guillermo Calderón, director del metro. Aquí pueden ver una máquina que está haciendo, en este caso, los trabajos de reparación de las paredes del túnel, que ya tenía mucha humedad, que requiere no solamente volver a poner el decreto lanzado, sino también la priorización. Aquí se puede ver esta máquina, como lo está haciendo, y en el fondo están los trabajadores, donde ya pasó la máquina para poder hacer la máquina. Vamos muy avanzados ya en la construcción de la nueva línea 1, y como todas las semanas vamos a seguir en la construcción. Candelaria, en la línea 1 del metro, es una estación hecha por uno de los mejores arquitectos de México, Félix Candela. Su característica son estas cúpulas, paraboloides hiperbólicos y los vitrales que resguardan todo el recinto de la entrada de la estación. Es una estación clasificada, resguardada por el INBA, hicimos su restauración siguiendo los lineamientos estrictos que nos impuso el INBA. Y el otro rasgo importante es que estamos montando elevadores para darle 100% de accesibilidad para personas con discapacidad en silla de ruedas. Vamos saliendo de la estación Candelaria en la supervisión de esta semana de la nueva línea 1 del metro. Vamos en tiempo. La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del parque ecológico Lago de Texcoco. Se han plantado 1.400.000 especies herbáceas para la reforestación de 9 hectáreas. Como parte de las secciones de mantenimiento y prevención de incendios forestales, se continúan los trabajos en más de 10.000 metros cuadrados de la brecha cortafuegos que se localizará en las inmediaciones del vivero. Se mantienen los trabajos del Plan de Control y Eliminación de Especies Exóticas e Invasoras. Para ello, se realiza el triturado y disposición final del material vegetal. En el Jardín Central, iniciaron los trabajos de plantación para lo cual se lleva a cabo la conformación de cajetes, en los que posteriormente se colocarán sustratos y las especies arbóreas. Se trasladaron los primeros 150 árboles para su adaptación y posterior plantación en las islas, que servirán como barreras rompivientos. En los estacionamientos, se colocaron más de 600 metros cúbicos de concreto armado para cimentaciones y losas. También se inició la conformación de la ciclovía con más de 2 kilómetros de tesorre compactado, así como la construcción de guarniciones. Como parte de los trabajos en redes de infraestructura, se han colocado 8.400 metros de tubería de instalaciones hidrosanitarias. A la fecha, se concluyeron 32 canchas deportivas y se terminaron las cimentaciones superficiales de las edificaciones que alojarán los servicios a visitantes. En las realidades de acceso al parque, en la zona norte, fase 2, se inició la demolición de asfalto para la construcción de casetas de vigilancia y paradores de autobuses. Asimismo, arrancó la obra del edificio de visitantes del parque con trabajos preliminares de trazo, demolición y excavación. Como resultado del proceso natural de restauración ambiental de la zona, los cuerpos de agua, como la laguna Jalapango, van recuperando extensión y con ello fortaleciendo su biodiversidad. A la fecha, se han generado más de 4.600 empleos en la construcción del parque. A la fecha, se han generado más de 4.600 empleos en la construcción de casetas de la zona, los cuerpos de agua, como la laguna Jalapango, van recuperando extensión y con ello fortaleciendo su biodiversidad.